si hola a los amigos que nos siguen a través de cheche travel seguimos acá en la ciudad de montreal que de canadá son ahora exactamente las tres y media de la tarde y la temperatura está en los menos cinco grados como ustedes pueden ver voy a caminar por esta avenida que se llama en riguraza vamos a caminar un poquito para que tengan siempre una vista de lo que está pasando aquí cada día cada instante el metro de canal con cheche travel como ven un poco de nieve a pesar de que salió el sol estuvo nevando en la madrugada hasta alrededor del mediodía acá en este lugar ahora no hay mucha nieve porque le estuvieron echando sal y arena para que uno pueda caminar bien y los coches nos revalen mucho pero si ustedes miran en las aceras ahí todavía hay nieve porque no fue bastante bastante nieve pero una nieve fina se cae y no no hace muchos centímetros de nieve como dice uno acá no sé si lo dije estamos en canadá invierno en canadá no sé si no no sé si lo dije no viene ningún coche, no viene ningún coche, vamos a pasar la luz y vamos a seguir caminando cuando hace mucho frío tiene que proteger sobre todo la garganta, los pies, las orejas, porque ahí es donde más se siente el frío, en las manos a mí se me olvidó ponerme en los guantes, así que voy jugando un poco con las manos, meto una en el bolsillo, trago un rato con una y después la cambio me voy con esto, lo voy a montar aquí hola ¿tienes? hola, ¿se va? hola, ¿sé? si... desolé tu l'as mis arriba no, 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 no he terminé, estoy en la mitad Ah, en la 2ª búsqueda. Yo descendo en dos arriba. Ah, ¿verdad? Sí, yo hago una pequeña marcha. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Es bueno, tú marchas. Sí, yo continué a marchar, pero... Tú, tú me hiciste el signo, yo no quería hacer eso todo el sol. No, no, no. Uuuh. Ech, ¿verdad? Ech. Ech, ¿verdad? Ech, ¿verdad? Gracias, ya, güey. Y, ¿verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y como ustedes vieron aproveché que iba pasando un autobús Y me monté papá Así que no caminé mucho A pesar de que yo quería caminar Le hice el trayecto un poco más fácil a todo Así que van a poder ver el video No se me quejen Vamos a hacer una cosa Hoy vamos a entrar al edificio por la parte de atrás Caballero Dejen los comentarios que ustedes creen En tu zona hay nieve Donde vives, si hay nieve o no Cuánta es la temperatura Porque yo sé que hay muchas personas Mucho, mucho, mucho Que vivimos donde hay nieve Así que Bueno, vamos a entrar por atrás Esta es la parte de atrás papá De noche no se puede pasar por aquí Porque Tú no sabes si te metes un ataque Aquí en esta zona Les decía La temperatura de menos 5 grados Estamos en Montreal Quebec, Canadá Y hoy es 28 De diciembre Del 2021 Alrededor de las 3 y 40 Ahora más o menos Así que Ya llegamos Y con estas imágenes Que ustedes ven aquí Ven aquí si no han limpiado mucho Con estas imágenes De la calle congelada aquí Nos estamos despidiendo Somos Cheche Travel En nuestro canal de De YouTube Y Les mandamos salud y bendiciones En este Nuevo año A todos los amigos que nos siguen Desde acá Ok Que la pasen súper bien Amor y bendiciones para ustedes Y su familia Hasta pronto Chao